...todas las morgues del país. Si bien es cierto que hay un servicio especializado de ciencia forense, nosotros, como funcionarios del 6CPC, no nos podemos divorciar de la coordinación, del acompañamiento, de todos los aspectos que tienen para acelerar también el proceso de optimización de las morgues. Estamos haciendo un diagnóstico general en todo el país para optimizarlo. Y de qué manera las morgues en los hospitales pudieran servir también de morgue.